¡Suscríbete al canal! Pero en las redes sociales también hay violencia y el mal uso puede dañar los derechos de otras personas. Si están haciendo daño, no participes y invítanlos a lo haga. Por eso las redes sociales pueden ser muy útiles y divertidas, pero hay que saber usarlas. ¡Suscríbete al canal!